Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro Gracias a la vida, gracias a Dios que nos regala, nos obsequia este momento maravilloso de volver a reencontrarnos con grandes amigos, con compañeros, con colegas del arte Amigos queridos, hoy tengo un invitado especial Yo me emociono muchísimo porque cuando reviso su biografía porque él es uno de los mejores requintistas, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica Es guitarrista, arreglista, director, compositor y muchas otras virtudes que tiene mi invitado del día de hoy El querido maestro Marcelo Sánchez Marcelito, muchas gracias por su tiempo Gracias por obsequiarnos estos momentos para conversar y llegar a toda la gente que siempre está pendiente de este programa Huellas con Normita Navarro Bienvenido y por favor el saluda para toda la gente que nos mira Muchísimas gracias Normita, la verdad de todo es que es una satisfacción inmensa reencontrarnos después de todo este tiempo también que bueno, no es que ya estemos libres de nada, pero ha sido bastante complejo al menos en nuestro ámbito musical, ha sido mucho más difícil pero es una satisfacción inmensa podernos reunir y poderles dar este tiempito a nuestros queridos televidentes, a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales por supuesto, para que disfruten algo más de conocer, como se dice, Ruellas con Normita Navarro Así es Marcelito, y si la música ha sido parte fundamental en este tiempo de pandemia Marcelito, como usted describe la importancia de la música para la gente, en especial también para nosotros Bueno, yo pienso que la música como siempre ha sido una terapia y más en este tiempo que hemos pasado y seguimos, seguimos en muchos casos seguimos todavía un poco aislados pero creo que la música ha servido justamente para eso, para relajarnos, para levantarnos del ánimo ahora claro que hay que poner de fuerza también, porque a mucha gente tal vez la música también le atacó más por supuesto, dependiendo qué tipo de música escuchen pero yo creo que fundamentalmente la base de la música es levantarnos del ánimo hacernos entender que la vida es grandiosa, que Dios todavía tiene muchos, muchos proyectos y muchas, muchas metas para nosotros, simplemente lo que tenemos que saber es enfocarnos bien Así es Marcelito, enfocarnos y dejarnos guiar por esa pasión y por todo lo que nos gusta hacer Marcelito Sánchez, para aquellos que vieron nuestro primer capítulo, la primera temporada de Huellas con Normita Navarro recordábamos su extraordinaria trayectoria, paso a paso cómo se fue gestando cómo se ha ido cimentando su carrera Marcelito pero hoy brevemente vamos a recordarles, ya que tenemos nuevo público nuestras redes, nuestros suscriptores crecen aquí así que seguramente mucha gente le estará mirando por primera vez Marcelito, cuéntenos ustedes de la provincia de Imbabur, específicamente desde qué lugar Sí, yo soy nacido en la ciudad de Urcuquí, hace ya algunos años Sí, pues y la música sobre todo había estado ya en las venas porque realmente mi papá tocaba el requinto y mi mamá cantaba y solamente faltaba el momento de empezarlo a explotar a sentirlo de de veras y a ver cuál era el momento propicio para que empiece a salir a flor Que despierte, que despierte porque sí, yo creo que Dios nos da un don ese don está ahí y uno pues hay que irlo descubriendo, trabajando, puliendo ¿Hasta qué edad usted vivió en Urcuquí? Bueno, como dicen mis paisanos, gracias a Dios te han sacado a tiempo Sí, porque a los seis meses mis padres emigran hacia acá, la capital, a Quito y aquí es donde he estado desde los seis meses Ah, los seis meses, o sea, poco más de usted nace acá Bueno, la situación importante es que tampoco nunca dejé de seguir yendo a mi tierra, a mi pueblo querido porque al menos cuando estábamos en la escuela, mis papás como que se pensaban despojar un poquito de nosotros Entonces, los tres meses de vacaciones a parar en Urcuquí y así pasábamos Entonces, nunca, nunca estuvimos lejos de la tierra tampoco, ¿no? Entonces, por eso es que a veces hasta en el cantadito medio que tenemos los imbagureños ya se asientan Ya, imbagura, tierra de grandes músicos Marcelito, usted, bueno, me imagino que tuvo su papi un gran referente pero usted específicamente tuvo alguien que le enseñó y dijo A ver, Marcelito, vamos a recibir estas clases del requinto O sea, ¿tuvo algún maestro o cómo fue su aprendizaje? Bueno, honestamente, yo me considero una persona autodidacta porque si bien es cierto, mi papá, como decía, tenía la música en su sangre también pero a partir de lo que ellos migran para acá, a la capital, dejaron de hacer música Entonces, era rara vez que se reunían tal vez con el tío de mi mamá que también tocaba el requinto y cantaban o con los tíos de parte de mi mamá que también les gustaba hacer música pero eso ya no era lo cotidiano como lo hacían ahí en su tierra natal Entonces, prácticamente no hubo en la familia, no hubo quien me enseñe Ya Porque mi papá, cuando me compraron la primera guitarra, mi papá pasaba trabajando Decía, papi, enséñeme esto, no tengo tiempo Entonces, había que entenderle también porque el trabajo es duro, ¿no? Las ocho horas diarias que era de trabajar antes y fines de semana, medio, algo se podía hacer porque ahí en ese tiempo ellos todavía trabajaban las 48 horas de lunes a sábado Entonces, viernes, digamos domingo, algo se hacía pero no había tiempo para eso Mi hermano mayor en sus andanzas con sus amigos del colegio y todo eso también aprendió a tocar algo pero él como que estaba más enfocado en andar con la pata de sus amigos Entonces, lo que sí, alguna vez, entre mis cosas personales encontré un librito con el que mi papá me compró Ya Cuando yo tenía prácticamente, estamos hablando que yo tenía unos 12 años Y con ese librito yo aprendí a tocar la guitarra, los primeros acordes y todo ese asunto Y fue una situación bastante emotiva para mí porque como usted conoce, mi papá ya falleció Y encontrarme con eso me llenó de tanta nostalgia Encontrarme con ese libro que prácticamente fue el que me lanzó los primeros pasos a la música Qué lindo Cada artista, cada músico tiene ese despertar y esos pininos para haberse cimentado ahora ya como triunfadores Yo así los defino, Marcelito, porque irse descubriendo y llegar al sitio al donde están Pues es todo un caminar, pero se ha cumplido ese objetivo, ese sueño, Marcelito Pero yo sé que la gente nos está admirando Marcelito, yo le invito por favor a que tome su requinto Su guitarrita Bueno, guitarrita, hoy no va a requintear Hoy va a guitarrear el Marcelito Sánchez En este tiempo de pandemia, Marcelito Y mucha gente pues está siempre conectada a las redes sociales ¿Qué le gustaría ejecutar? ¿Qué le gustaría dedicarles? Ya que usted canta tan bonito, toca la guitarra Pues dediquémosle una canción a la gente que siempre está ávida por ver la habilidad de Marcelo Sánchez Vámonos Faltándome tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma no se anima El camino queda trunco Faltándome tú Quisiera Que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí Y sientas Un vacío tan inmenso Faltándote yo Mi vida Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Mi vida Regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Faltándome tú Que habían tenido la suerte de encontrarse con este personaje Con Carlos Faltés Y por supuesto Alfredo y Víctor Rugo También muy buenos músicos Habían sido parte de hacer la parte de la composición también Junto con él Y ahí está el éxito Ahí está el éxito Porque después lo grabó también doña Carlota Jaramillo Pero primero fueron los hermanos Villamar Primero fueron los hermanos Villamar Marcelito Y hablando de los hermanos Villamar Hablando de Carlota Jaramillo Hablando de los grandes referentes de la música nuestra Usted ha tenido esa diferencia especial de la vida diría yo De haber nacido en una época en la que pudo compartir con las estrellas Por ejemplo Mendoza Suasti ¿Verdad? Mendoza Suasti Miño Naranjo ¿Con quién usted pudo compartir y hacer también esta bonita experiencia de acompañamiento musical? Que yo lo digo que es una escuela Marcelito Por supuesto que sí Yo agradezco a Dios el hecho de que pude iniciarme más bien joven Y tener la suerte de compartir con ellos No solamente de acompañarles sino también de grabar discos Con las hermanas Mendoza Suasti Con Segundo Bautista Con Don Gonzalo Benítez Con Pepe Jaramillo Con las hermanas López Ron Con Azucena Durán Con Olmedo Torres Y yo creo que de los de la época esa de la vieja guardia Por ahí me faltaron unos poquitos que se adelantaron Nada más porque si hubiese sido para mí una satisfacción inmensa Poder haberle conocido a Homero y Drobo Pero no fue así Pero igual tuve la suerte de conocer Como digo a Don Guillermo Rodríguez A Nelson Dueñas A Joel Sánchez Y realmente Como usted dice Normita El hecho de tener una escuela Porque con ellos se aprendía cosas De los de la vieja guardia Y por ejemplo yo tuve la suerte de que muchas veces Tuve el acompañamiento en la guitarra de Don Segundo Guaña Que maravilla Y que también grabamos discos para algunos artistas con él Entonces ver la pulsación Ver como tocaba Don Segundo Guaña Era una cosa extraordinaria Así como en Guayaquil El compartir con Don Pedro Chinga Que eran más o menos digamos Casi de la misma época Y claro para mí Ya eran personas bastante adultas cuando yo empecé Pero lo que más me queda en el corazón Es el hecho de que ellos tuvieron esa apertura De no ser egoístas Y más bien ellos cogían y me enseñaban alguna cosita Y ya por ejemplo el doctor Rodrigo Saltos A ver Chinito Vamos a ver esto ¿Cómo es esto? Verá No ya Esto hay que hacer así O sea No había ese egoísmo Exactamente Yo creo que siempre la música se hizo para compartir Sí Y yo puedo dar una ¿Cómo puedo decir? Algo que a veces en el corazón la pena Que en nuestro país no se dé mucho eso Y en cambio ver cómo son los artistas En México, en Colombia, en Perú Que tienen más apertura a compartir entre artistas Y ahora que se puso al menos de moda Hace unos cuantos años atrás Que se pusieron de moda hacer los fit Entonces Ahí es cuando uno va empezando a ver Cómo es la congenición de uno con el otro Y sí Algunos entre ellos tenían sus ciertos resquebrajamientos Que nadie puede saber la ciencia cierta Porque Pero lo interesante es que con la música Se volvía a unir los lazos Y al menos en ese tiempo las disqueras eran Mira el conjunto de los gatos Quiero que grabe con Mérida Jaramillo Que el segundo bautista haga los arreglos de acá De esto, de esto, de esto Entonces Era chévere porque se podía compartir Y ahora Ahora es que recién nuevamente Yo veo que aquí en nuestro país Estamos llevando a ese asunto de congeniar De llevarnos más De compartir Como no solamente como músicos, como artistas Sino como amigos Marcelito, algo que yo quiero resaltar en usted Y felicitarle Es que usted sí tiene pupilos Yo he visto la generosidad de Marcelito Con chicos jovencitos Con personas que están iniciando En el mundo de la guitarra En el mundo del requinto Él los prepara Y también me han conversado Que los motiva ¿No? Sabes que hoy vamos a acompañar al artista Entonces eso es fundamental Por eso se llama mi programa Huellas Y yo creo que en la vida hay que ir dejando huellas Y que eso obviamente pues va a perdurar Y ahí está el aplauso Marcelito para usted Bueno Yo alguna vez tuve una experiencia un poco compleja Por eso digo que en el tiempo de antes Más bien era más difícil eso de llevarse con uno y con otro Y alguna vez Un compañero músico Yo estoy hablando cuando yo tenía unos 17 años Más o menos estoy hablando de unos 30 y algo De años atrás Y cuando se dieron cuenta que él estaba viendo cómo tocaba O sea el compañero estaba tocando el requinto Sí, el requinto Entonces yo estaba cachando viendo cómo lo que estaba haciendo Sí, ¿no? Ya Resulta que se dio la espalda ¡Wow! Y fue una decepción tan triste en esos momentos Pero dije, ¿no? Que Dios me permita seguir adelante Yo no pienso ser así Entonces Hoy por hoy Ya hasta los nombres se me han ido De algunos de los muchachos Que se les ha podido Incucar algo O sea Más que nada queda en el corazón el uno De que aunque sea digan Ese granito de arena Me enseñó Marcelo Sánchez Pero sin ningún tipo de egoísmo O sea Mira que hay que hacer esto Hay que hacer el otro Esto hay que hacer así Y hay gente que por supuesto Está muy Más al día ligado con mi persona ¿No? Como es el caso de Mauricio Santiana De Luis Miguel Astudillo Que son parte ahora de mi grupo Y Mauricio ya alrededor de 15 años Él asimismo Cuando recién empezó a andar conmigo Él Estaba en sus pininos de la guitarra Aprendió la guitarra También toca el requinto Luis Miguel ya tocaba el requinto Por las bases que le había dado a su papá Entonces a él yo le dije Lo primero que tiene que aprender a tocar Es bien la guitarra Y eso Tiene que reflejarse Porque hay muchos buenos requintistas Que no saben cómo acompañarse Entonces lo primerito que hay que hacer Es aprender a tocar la guitarra Entonces empezamos así Y eso es lo que hacemos ahora con ellos Cuando estamos en un show En un evento En alguna reunión particular Ya toco yo una Tengo que hacer la otra Y así nos cambiamos Y disfrutamos Qué lindo ¿No? Eso es Yo creo que es lo lindo de la música El compartir El compartir Marcelito Y me consta que Marcelito Tiene un corazón muy generoso Y como buen maestro Marcelito Nos va a interpretar una canción ¿Qué canción Marcelito? Un San Juanito muy hermoso Titulado Tunday Tunday Con cariño para ustedes amigos Disfruten Tunday 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así toca Marcelo Sánchez, un San Juanito, y así toca el corazón de todas las personas que lo siguen y lo admiran. Miren que él tiene muchos seguidores en Perú, he visto que hay mucha gente que admira su trabajo, Marcelito. Pero bueno, retornando a sus inicios, Marcelito, ¿cuál fue la primera canción que usted ya lo grabó ya en la etapa profesional? La primera canción que grabé ya no me acuerdo. ¿Con qué artista fue instrumental, dúo trío? Bueno, la primera grabación que yo hice, si mal no me equivoco, fue con el dúo de las hermanitas Sitcho y con Javier Tulcanaza también, porque fueron justamente dos sencillos de 45 que grabamos, y fue en la misma sesión de grabación, en este tiempo en el estudio de don Marco Oquendo. Bueno, pero de todas maneras ya en ese tiempo yo tenía mucho conocimiento y ya teníamos una relación que era tanto con el maestro Carlos Regalado como Tito, Mario Sangucho, que eran los que me acompañaron también en esa grabación. Y de eso ya van, calcule, en el 89. Marcelito, y en aquella época me imagino que todavía se vivía ese ambiente de grabación donde todos lo hacían en el estudio, o ya iba, pues cada quien lo grababa como solitario. Bueno, o sea, ya en el estudio había la... bueno, en el estudio de don Marco Oquendo, él tenía una consola y se utilizaba la máquina Tascam de ocho canales, pero a pesar de que eran los ocho canales, se optaba por tratar de grabar todos los maestros juntos, para que tenga justamente eso, el complemento, ¿no?, de la emoción de cada uno de los músicos. Que sí se montaba otras cosas después, por ejemplo, en este caso, digamos, grabamos un bolero, entonces Mario Sangucho sentado en el bongo, y él marcaba un, dos, tres, entonces se grababa la una guitarra, me acuerdo que estuvo este maestro Carlos León también, que él hizo una buena época también, los brillantes con Daniel Gautierrez, estuvo Carlos León en el bajo Tito, Mario en el bongo, el maestro Carlos Regalado en los teclados, pero después tenía que hacer un montaje de qué, de una segunda guitarra, de un segundo requinto, Mario tenía que poner más percusión, y se iba complementando, entonces era una matemática, porque Marco Kenda decía, a ver, ¿qué nomás vamos a grabar? Entonces, en este, este, otro, entonces en ese tiempo, se hacía lo que se llamaba las premezclas, entonces, si grabo en el canal uno, después voy a grabar en el tres, la otra guitarra, y las dos guitarras voy a mandar al cinco, y así, para ir de acuerdo a los instrumentos que se iba a ocupar, entonces, era muy interesante, porque a veces una sesión para grabar unos dos temas, nos demorábamos algunas horas, pero por el trámite que había que hacer, pero era por el caso de que se necesitaba más canales por los instrumentos, ahora cuando ya grabamos en el estudio de famoso, en el estudio famoso, ellos tenían a sí mismo una máquina de cinta, pero era una máquina de 24 canales, que había que marcar entre dos personas para poder poner en el carreto, sí, 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 así empezamos, ahora ya en cambio es mucho más... Machanito, pero de acuerdo a su punto de vista, ¿usted cree que la música, bueno, obviamente yo creo que ganó, ¿no? Ahora la tecnología nos da muchísimas facilidades, pero al no estar en contacto con el músico ahí en la grabación, ¿usted qué cree que se ha perdido? Es que es justamente eso, es la energía con la que se hacía, y hay una cuestión muy interesante, antes se grababa en cinta, la cinta magnetofónica que se llama, tenía por ende el hecho de captar, entonces se captaba, o sea, captaba la energía del guitarrista al lado del bongocero, así mismo con el bajista, y al menos si cantaban ese mismo rato el cantante, o sea, se sentía mucho más, ¿no? Ahora, por supuesto, las grabaciones de ahora son mucho más establecidas, más nítidas, más metódicas, pero por el mismo hecho de que también ahora ya se graba de una manera distinta que es ahora todo puro digital, ya no se siente lo mismo, y es una circunstancia muy interesante el entenderlo, usted se ha de acordar los equipos de sonido que tenían las plumas, ¿no es cierto?, de cada parlante, y usted acuérdese que para que la pluma pegue al rojo tenía que llegar a más 10 decibeles, porque tenía así el medidor de plumas, más 10 decibeles, en cambio usted ahora en lo digital todo es, llega al cero y empieza a picar el rojo, entonces se tiene, aparentemente para muchas personas, ¿de qué está hablando?, pero entonces estamos hablando de cómo es lo que antes se podía, o sea, la grabación mismo en sí tenía mucho más cuerpo. Marcelito Sánchez, cuéntenos, mire, mucha gente comenta sobre un video especial que está en este canal sobre las hermanas Mendoza Suaski, ¿qué recuerda usted de Merceditas, de Laurita, estas mujeres que son tan queridas, tan recordadas y que son parte importante de la historia cultural del Ecuador? Bueno, realmente, para ese aspecto yo lo que primero tendría que agradecerle, aprovechando que estamos en esto, es a Aguasito Cadena. Ya, saludémosle a Aguasito Cadena. Aguasito, un abrazo gigantesco. Porque realmente no sé quién le dio mi nombre a Aguasito, pero él fue y llegó a la oficina donde yo trabajaba con Ricardo Real, que con el compositor, por supuesto, también un gran compositor de nuestra patria, y me dijo si yo le podía dar la mano para un par de shows. Le digo, claro, no tengo inconveniente, pero ¿de qué se trataría? Hay que acompañar a las hermanas Mendoza Suaski. ¿Cuál fue su impresión? A ver, cuéntenos ahora. Así como ahorita, te digo, porque yo tenía entendido, según los comentarios de la gente, de los otros músicos, que eran muy jodidas. ¿En qué sentido? En el aspecto, exacto, más que nada en lo musical, y que ellas cantan en unos tonos, bueno, eso me tenía sin cuidado, a mí no, dije, listo, vamos, ok, no hay problema, entonces nos fuimos para el primer día que quedaba ya en esta semana, que nos reuníamos a ensayar, cuando llegamos al ensayo, dice, vamos tal canción. La ventaja de esto fue lo que yo le decía antes, que mis papás, sin querer, queriendo, me inculcaron la música, porque oíamos, cuando yo era chiquito, y ellos oían justamente eso, Mendoza Suaski, Mendoza Zangurima, Valencia, se va alimentando, por supuesto. Entonces la música estaba ahí, y únicamente en ese momento empezamos a ensayar, y si no me equivoco, era alguno de esos pasillos, creo que era el Sangra Corazón, algo así, y ellos cantaban en dos sostenidos, esa canción. Y entonces... Es una tonalidad media compleja, ¿no? Sí, y al menos para ser quinta también se suele ser medio tedioso, más que nada, no complejo, sino tedioso por las dentrastraduras. Y cogí y listo. Y Danielaure dice, ¿y va a tocar sin capo de rastro? Te digo, sí, en el puente. Le digo, sí. Demich. Como venía Mercedes, era la que... Es que ya tocaba la guitarra, ¿no? Es que ya tocaba la guitarra, ¿no? Y también para que un poco de teclado, entonces. Bueno, y así, y todita las canciones eran así, si bemol, que fa sostenido, que son sostenidos, que dos sostenidos. Yo me acuerdo que lo único que cantaba en el M menor creo que eran sendas distintas, que era una nota natural. Porque ahora muchos compañeros músicos dicen, ¿y por dónde canta este por sol menor, por sol sostenido? Pero no, no, mejor cante por la... Claro, de una vez subo a la media tonal. Exacto. Entonces, fue interesante porque hubo una impresión de parte y parte, para mí en primer lugar, o sea, glorias de la música nacional, o sea, una satisfacción inmensa poderles acompañar. Y ellas se toparon con un guambrito que sabía la música nacional, que eso era muy interesante, porque ya en ese tiempo podemos hablar claramente que la rocola estaba bien. bien marcada aquí, entonces la gran mayoría se dedicaba a aprender solamente rocola, y los que seguíamos tocando música nacional, ya éramos muy pocas personas. Y realmente se emociona, Marcelito, ver que este joven, yo me imagino y me pongo en el lugar de ellas, ¿no? Ver a un jovencito hacer ese estilo de música, pues... Por supuesto que sí, por supuesto que sí, o sea, es como para uno mismo, o sea, ver que siguen habiendo, y yo quiero enviar un saludo a todos esos muchachos, que han tenido la buena voluntad de llamarme y pedirles que les asesore con algo musicalmente, y si les puedo enseñar algo, que también, y lo que he podido, lo he hecho, y lo seguiré haciendo, por supuesto que sí. Porque cuando vienen y me preguntan sobre un pasillo tú, o un yarabí, entonces yo creo que uno va dejando las cosas marcadas, ¿no? El hecho de que ya... ¿Quién canta yarabí? Así es. Entonces, ¿quién hace capizcas? ¿Quién hace aire típicos? Entonces ya la mayoría de gente es a los pasillitos, sanjuanitos, pasacalles y hasta los dalbazos, y de ahí los ritmos del Ecuador, no hay más ritmos. Entonces ese es un problema. Y a mí, gustosamente, ver a esa gente joven que viene y me pregunta sobre esto, y cómo es esto, y cómo es lo otro, y yo poderles transmitir lo que a mí me transmitieron los mayores en mi tiempo, que me transmitieron a mí, yo también poderles transmitir a ellos. Marcelito, extraordinario. Yo sé que muchos jóvenes nos están mirando. Como usted dice, se toca el pasillo, se toca la bomba, pero muy pocos tocan un yarabí. Marcelito, ¿cómo toca Marcelo Sánchez un yarabí? Usted canta. Para aquellos que quieren aprender este ritmo tan ecuatoriano, este ritmo tan sentido, tan lastimero, tan nuestro, póngale atención porque así toca un yarabí. De esta tierra ya me voy, a esta tierra ya me voy, a esta tierra es de volver. Ay, amor, ay, dolor, a esta tierra me voy. Es muy triste. ¡Qué maravilla, Garamba! No, pero al mismo tiempo, lo bonito, lo bonito del yarabí. Pero usted, o sea, me deja ahí inspirada, empieza, empieza, y yo toda inspirada. Eso es preferible. Algo que siempre he querido preguntarle al maestro Marcelo Sánchez, es sobre una persona que también es muy especial en mi vida, porque cuando yo me iniciaba musicalmente, pues tuve el gusto de trabajar y de grabar con él. Marcelito, ¿qué es, no qué es, qué significa en su vida el nombre de Carlos Regalado? Chuta. Me puso bien complejo. Bueno, no complejo por la circunstancia de poder decir qué es lo que fue, ha sido y seguir haciendo Carlitos. Fue como un padre. Estoy en la suerte de tener una amistad tan sincera, tan profunda, que él mismo decía, con todo respeto, no, porque ellos hicieron una gran época, al menos en Fediscos, allá en Guayaquil, en el Sejónix. Naldo Campos y Carlos Regalado eran el dúo dinámico en ese tiempo. Naldo, que él hacía con sus puertas, y Carlos con su teclado, sin desmerecer, como digo, al resto de músicos más. Pero fueron varias décadas que tuvimos la suerte de trabajar juntos y de llevar una profunda amistad y sincera amistad para llegar al punto de sentirnos como familia. Y yo seguiré agradeciendo a Dios el hecho de que puso a esa persona en el camino, porque yo con Carlitos me empecé a llevar antes de que yo empiece a grabar discos, que ya tuve la suerte de pisar ciertos escenarios y nos encontrábamos, y desde ahí empezamos a tener amistad, hasta cuando prácticamente él tuvo que partir de aquí, ¿no? Y por eso mismo dejé de tocar el Yaraví. Porque había una circunstancia. Yo empecé a cogerle amor al Yaraví justamente cuando estaba empezando a trabajar con las hermanas Mendoza Suasti. Y alguna vez tuve que hacer una grabación de un Yaraví que compuso un amigo, pero yo no sabía marcar, no sabía acompañar lo que es Yaraví. Entonces, por eso yo es lo que digo. Uno tiene que aprender primero a acompañar bien lo que va a hacer hasta para poder dirigir a quien está al lado, ¿no? Y bueno, o sea, me puse a estudiar, me puse a estudiar y a escuchar en ese tiempo. Me acuerdo el dúo Ayala Coronado que los reyes del Yaraví. Entonces escucha toda la noche, toda la madrugada, porque así era cuando yo me sentaba me proponía en algo era así, para oír cómo iban marcando, cómo iban haciendo esa, para internarme más en ese asunto. Porque una cosa es tocar el requinto y hacer las melodías y ya está, pero también el asunto medular está en cómo está el acompañamiento. Y resulta que tuve la circunstancia de ir a grabar justo donde Carlitos, cuando ya él tenía su propio estudio, y me dice, tenemos que hacer estos dos Yaraví. Entonces él me iba indicando, me iba diciendo, mire, la marcación vacía, salado, el compás, pero hay que irle jalando para atrás, no para adelante, como muchos de los músicos hacen, sí, porque el Yaraví es para atrás, para atrás, sí, ya, ok. Y teníamos una anécdota chévere con él, porque, muy aparte, como digo, de ser amigos, músicos, colegas, cuando nos reuníamos a hacer música por gusto, que era ya cuando terminábamos de grabar, yo ya sabía cuando él estaba ya, ya le estaba llegando uno que otro, un apetito al corazón, porque él era ya, cogía el Loran ahí, y empezaba a tocar, lo primero que tocaba un Yaraví. Entonces, ya cuando nos sentábamos los dos, que tocábamos un Yaraví, y entonces eso quedó hasta el día de hoy, porque yo tuve la suerte de poder conversar con él, la última conversación que tuvimos con él, y él era muy reservado en todas sus cosas también, y en ese momento que tuvimos, Dios sabe cómo hace las cosas, cuando tenían que internarle al hospital de Solca, no había quien haga el recibimiento ahí, entonces en la ambulancia en la que él estaba, me dijeron que puedo pasar a conversar con él, porque le habían avisado que yo había ido desde aquí de Quito, conversábamos de muchas cosas, de muchas cosas personales, y en ese momento él me dijo, canta en un Yaraví, entonces lo hice despacito, despacito, y por eso es que muchas veces, cuando yo me reúno a hacer música, como digo, así no particularmente, y me pongo a tocar un Yaraví, sin que se den cuenta, se me están yendo las lágrimas, porque es ese sentir, ese sentir que tuve la suerte de aprenderlo, con las hermanas Mendoza Suasti, y de consolidarlo con el maestro Carlos Regalado, y de seguir amando ese ritmo tan bonito como es el Yaraví. Sí, Marcelito, pues yo también le tengo muchísima gratitud, y le llevo mi corazón a Carlito Regalado, y amigos, les cuento este dato, cuando yo grabé mi primer disco, que, bueno, circunstancias de la vida, con mi maestro Armén Golbarba, con el maestro Carlos Regalado, y con el maestro Marcelo Sánchez, ahí fue que yo lo conocí, Marcelito, En ese tiempo, Juan Britz. Claro, teníamos, ya estamos en los T5, ¿qué pasa? Ahí le conocí a Marcelito Sánchez, y pues también compartí con Carlito Regalado, un maestro de buen corazón, muy generoso, que también me apoyó muchísimo, me apoyó muchísimo, en mi carrera, yo le tengo mucha gratitud, ahora es parte de esa energía linda, que está con nosotros en todas partes, así que el saludo también a su familia, que nos mira en la ciudad de Ambato, yo grabé mi primer disco, y dentro de todas las canciones, hay una especial, que me gustaría recordar un poquito, Marcelito, y que siempre lo ponen en radios, y es el vals con locura, ahí va el estribillo de Marcelito Sánchez, exacto, qué lindo, yo te amé con locura, que hasta me imaginé, que si tú me dejabas, no iba a poder vivir, pero me he convencido, que en esta vida, todo se olvida, todo, todo se olvida, pero me he convencido, que en esta vida, todo se olvida, todo, todo se olvida, qué lindo, nuestro canto, y el recuerdo, para el Marcelito, para el maestro, Carlitos, regalado, qué lindas historias, Marcelito, miren, por qué me gusta muchísimo, grabar este programa, por qué aprendo, por qué uno se nutre, tanto de la historia, y de las vivencias, en esta ocasión, pues de Marcelito Sánchez, etapas, con Mendoza, Swasti, etapas, con el maestro, Carlitos, regalado, que yo siempre había querido, comentar, este punto, tan importante, para mí, y yo sé que también, para la historia, pero así va gestando, así va caminando, avanzando, la carrera, de Marcelito Sánchez, como él, ya nos ha mencionado, ha realizado, muchísimas grabaciones, con muchos artistas, pero también, su etapa, como solista, y algo que aplaudo, a Marcelo Sánchez, es que es una persona, siempre activa, él está produciendo, Marcelito, cuántas producciones, tiene hasta el día de hoy, que estamos en el 2021, bueno, la parte más, trágica de esto, es como dicen, en casa de Herrero, cuchillo de palo, pero no había visto, que usted ha trabajado, mucho Marcelito, sí, sí, pero alguien me decía, oye, teniendo el estudio, teniendo estos, podrías hacerte un par de discos, al año, si quiera, o sea, debería de tener, ya un montón, pero, muy particular, como música instrumental, propia mía, existe en el mercado, alrededor de 12 discos, imagínese, son dos, cuántas canciones, más o menos, más o menos, o sea, hablemos de que cada disco, tiene como 20, 20 temas, temas, eso, eso, en relación a solamente, como, como cuerdas, porque de ahí, con mi primer trío, con el trío Renacer, que yo tenía, hice dos discos, con el trío Fantasia, hicimos uno, también, como solista, he hecho tres discos, cantando como solista, y, donde siempre hemos, como se llama, compartido, por ejemplo, con Don Nico Pavón, tenemos hecho, creo que son como 20 volúmenes, el piano, piano y requinto, con Paco Godoy, también hemos hecho, algunos trabajos, instrumentales, si, pues, vamos en la radio, muy, muy aparte, como digo, muy aparte, del hecho, de lo que se ha hecho, con todo el resto, de cantantes, solistas, nuevos tríos, que Dios nos ha permitido hacer, eso, eso es importante, porque, de aquí, a tantos años, Marcelito, imagínense, las nuevas generaciones, van a ver, quién era Marcelo, Sánchez, escuchemos su trabajo, van a escuchar, ahora ya con la tecnología, también visualizar, entonces, sí, yo creo que es importante, además de que usted, pues, el trabajo en shows, dejar también, esa, 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 esa parte de su vida, musicalizada, Marcelito, pues, es, este, muy importante, eso es fundamental. Sí, yo pienso que, sobre todo las cosas, ahora al menos, que tenemos la tecnología, ¿no? De las redes sociales, de las plataformas virtuales, entonces, hay momentos en que uno, yo me siento aquí, en el estudio, y digo, hagamos esta canción, nos sentamos a grabar, o muchos videitos, también de los que yo subo, igual a mi canal de YouTube, ahí está, me siento, ya les vamos a comentar, todos los detalles, dónde le ubica, qué es lo que está haciendo, este, Marcelito Sánchez, porque el sí, 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 lo domina, domina la tecnología. Entonces, que resulta que, llamo a una, o a otro amigo, que siempre, muy agradecido, de todos quienes, me han colaborado, nos reunámonos un rato, en la casa, así, ya, grabemos un par de canciones, y como a uno, también le gustan las travesuras, de sentarse a estar editando, y haciendo otras cosas, sí, subimos en el YouTube, y tal, es así, que hay muchas canciones, que han tenido la aceptación, tan, tan, tan interesante, del público, para mí, el otro día, por no sé qué, era que me puse a ver, cuando veo el chapita de Ronda, he tenido más de medio, medio millón, de reproducciones, de reproducciones, entonces, eso, queda en el corazón, porque uno ve, y entiende, que la gente, le sigue, y como usted decía, el hecho de, tener los seguidores, que yo tengo esa suerte, de que hay mucha gente, de Perú, de Colombia, de México, y también allá, en España, tomando en consideración, por supuesto, que España, Estados Unidos, y Canadá, son más compatriotas, nuestros mismos, pero, el que le siga gente, de otros países, es satisfactorio, porque, porque, estamos dando a conocer, nuestra cultura, a otra gente, y ver esos chéveres comentarios, de que, yo soy de Piura, yo soy de Chiclayo, yo soy de Lima, yo estoy en Cusco, y a mí me encanta, la música nacional, de ustedes, gracias, eso es espectacular, muchas gracias, así es, Marcelito, y si la gente, que desea escuchar, y aquellos, que no, no, no conocen, el trabajo de Marcelito, lo pueden, buscar en la, en YouTube, sobre todo, los videos, no en todas las redes sociales, pero, Marcelito, además de, de tocar tan bonito, de interpretar, de ejecutar, él también es compositor, Marcelito, compongo, los compongo, de todo un poco, sí, 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 Marcelito, por favor, si están gentiles, y nos puede tocar, una instrumental, ya pero suya, de su composición, preséntenos, qué título, de dónde nació, por qué nació, quién fue la musa, por favor, Marcelito, la, la musa, dije, bueno, esta es una canción, digamos que un tanto, un tanto nueva, ya, entonces, más o menos, la musa, 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 El estilo y el sello musical de Marcelito Sánchez Por si acaso en esta si está Esta canción se llama San Jueves San Jueves El asunto fue que nos reunimos justamente para Estaban planificando alguna grabación Si no recuerdo para algún medio de comunicación Con los compañeros Estábamos sentados ahí en una sala Y empezó a sonar así un par de notas en la cabeza Estaba justamente Miguel, Mauricio y Mesías Eso la gente sabe a veces reírse Cuando yo pongo MWM MWM ¿Qué significa? Men with M ¿Ya? ¿No understand inglés? ¿Pero por qué? Hombres con M Marcelo, Mauricio, Miguel y Mesías ¡Ah! Y cuando salimos a tocar con nuestro gran compañero Que también es Giovanni Sanguccio Giovanni también es Milton Giovanni Sanguccio Pero es que lo sabíamos Pero ya pues ahora lo entiendo Entonces estábamos reunidos Los hombres con M Los hombres con M Y me empezó a salir Me empezó a salir Y estaba mi hermano menor Con el celular en la mano Le digo Va grabando el año Entonces nos pusimos a tocar Nos pusimos a tocar Y ya la plasmé Hecha la grabación profesional Por supuesto Como digo Está nuevita la canción ¿Y cómo le vas a poner? Le digo Ahora es jueves San jueves Estamos reunidos Es un san jueves Que no sea pretexto De que solamente Todo el mundo habla del san viernes Que quede algo nuevo Amigos Y así llegan los éxitos Uno no lo planifica simplemente Descubriendo las etapas De las nuevas canciones De Marcelito Sánchez Marcelito Yo sé que en esta época De pandemia De encierros Este Para muchos Usted ha seguido trabajando Marcelito Vemos videos Vemos producción Vemos canciones Cuéntenos ahora sí ¿Cómo ubicamos? ¿Dónde ubicamos a Marcelito Sánchez? Aquellos que quieran ver todo su trabajo Que quieran seguir paso a paso Todas las actividades que hace Marcelito Sánchez Bueno sí por supuesto Básicamente todo lo que es Mis videos musicales La música a mí está en mi canal de YouTube Que la encuentras con Marcelo Sánchez Marcelo Sánchez Ahí van a ver de ley en la carátula Digamos en la portada Que ven a mi persona Con una guitarra Para que no se pierdan Y ahí en las redes sociales Como Marcelo Sánchez En el Facebook En el Facebook En Instagram Me he despreocupado Lo vemos a Marcelito También por supuesto Siga la Marcelito Sánchez En TikTok Por favor Si hago una que otra travesura Pero no tanto como algunas otras personas Entonces si ahí van a ustedes a ver Prácticamente parte de la vida De lo que uno hace Pero y como es un día de Marcelito Sánchez Un día de Marcelo Sánchez A ver 6 am O sea a usted le gusta madrugar Pero a qué hora normalmente se acuesta Anoche Pero aguante Primero antes de temprano Para llegar a la final del día Pero partamos Pero partamos de la noche Y por calcular cuántas horas duerme Bueno yo normalmente duermo Alrededor de unas 6 horas Ya Porque más o menos Duermo tipo medianoche A las 6 de la mañana Yo salgo a mi caminata diaria Ya Porque siempre es importante Al menos en el hecho De que uno trabaja De una manera más sedentaria Tener un poco de actividad Entonces yo hago alrededor De casi 2 horas Ya Ustedes estoy ubicada Acá al norte de Quito De aquí de mi casa Salgo a pie Hasta el parque inglés Me doy unas cuantas vueltas En el parque inglés Y de ahí regresó a pie No como la mayoría Van en el carro Nomás y ya llegan al parque Y se dan 3 vueltas Y vueltas regresan En el carro No, no están los suyo Entonces esa rutina Más o menos Me lleva alrededor De una hora y media Más o menos Ya Entonces vengo Ya me doy una ducha Desayuno Y me siento Ya Básicamente la mayoría De tiempo Yo paso sentado En el estudio de grabación Creando Inventando Haciendo arreglos O grabando Con otras personas También Por supuesto O si no También dedicado A mi me gusta También hacer un poco De edición De fotografía De video También me dedico A hacer lo mío Y de ahí Cuando me siento Digamos Si fuera por las responsabilidades A veces yo He tenido jornadas Largas Y solamente me levanto Un rato Para ir a almorzar Lo que sea Y de ahí a seguir trabajando Pero hay momentos En que ya Ya no Hasta ahí no más Entonces ahí es cuando vivo Apago los equipos Si me voy al cine Me voy a dar una vuelta En el centro comercial Alguna cosa A ver que hay de tecnología Que hay de esto Así no haya plata Para comprar Pero por lo menos Para estar Para cambiar Exacto Cambiar de onda Ajá Doy de comer A mis gatitos Y a mi perro A las ocho y media De la mañana También Al igual que el mediodía Y en la tardecita ¿Qué más podría decir? Fines de semana Ahora que bueno Por lo menos Ya se puede empezar A salir de nuevo A tocar Algo que sí O si no Así mismo Aprovechar Y ir a dar una vuelta Porque es muy importante Despejar la mente O sea Si bien es cierto Todos dirían Qué lindo Las 24 horas del día Los 365 días del año En la música Nos encanta la música Nos llena la música Pero hay un momento En que también Hay que ponerle Un parecito ¿Por qué? Porque tampoco Es bueno saturarse Ajá Y así mismo Como digo yo Me voy Me doy una vuelta O simplemente Salgo Y me acuesto Un rato en el césped Ya Y eso me despeja Y así recarga energías Para seguir con sus Sus actividades Así es Así de sencillo Ahora los lunes Son más complejos Porque toca ir al banco Toca ir a hacer esto De pagar A los fines del mes Así es Así es Marcelito Los Luz Pero bueno Así es La vida Un día De Marcelito Sánchez Sí Yo creo que es importante Conocer también Esta parte Que muy pocos Lo conocen Pero sí A Marcelito Lo hemos visto En los videos O fotografías Trotando Haciendo ejercicio Por si acaso Sí, sí Por si acaso Yo doy fe Y testimonio De eso Marcelito Pero bueno Estamos ya llegando A la parte final De este programa Y me gustaría Marcelito Que nos cuente Toda la gente Que le sigue ¿Qué es lo que esperan Actualmente Marcelito? ¿Qué está produciendo? ¿Qué está realizando? Bueno Justamente Recién Recién Hacé Al mercado Y claro Ahora es muy complejo Porque desde hace Tiempos atrás Ya se nos acabaron Los almacenes De música De discos Originales Pero yo sigo pensando En función De que un disco Original Es y seguirá Siendo la carta De presentación De un artista A pesar de que Ahora se mueven Justamente En youtube Spotify Y esto Y el otro O sea Si está De acuerdo Es la nueva tendencia Pero un disco Original Como que se ve Hasta más bonito Llegar a un medio De comunicación En una radio Miren Este es mi nuevo material Así sea Que lo van a descargar En la computadora Y tenerlo ahí Pero que se vea Porque es una carta De presentación Entonces Este nuevo disco Acabó de salir Hace Un mes Más o menos Está reciente Está nuevito ¿Cómo se llama La producción? Se llama Melodías del alma Melodías del alma ¿Qué ritmos? ¿Qué temas Encontramos ahí? Música nacional Música nacional Netamente Música nacional ¿Coberto o también Inédito? De todo un poco Ya sabe que siempre Soy Como se llama Me gusta Recopilar la música Que no está Muy saturada Así como poner Composiciones mías Eso es lo que hemos Sacado por el momento Y estoy preparando Justamente Si Dios permite Para diciembre O sea unos meses más O sea ahora Si quiero ver Si hago dos por año Hacer otro disco O sea Bueno No es que Estoy queriendo hacerlo Lo estoy preparando De a poco Otro disco De música internacional Ya Me han pedido mucho Que no me olvide De ese estilo De música Que también Le encanta mucho A la gente Al menos Con saque El otro disco Donde está Cascada Sabor a mí Todito de esos temas La bikina Temas Íconos de Muchos otros países Entonces Estoy pensando En función Ya tengo escogido Algunos temas Ya he empezado En el trabajo Y terminar También mi otro disco Cantado Que eso es lo que He ido preparando De a poco De a poco Durante este tiempo Que he hecho Una que otra Canción suelta Pero terminar De completar El álbum Ok Estaremos atentos A la producción De Marcelito Sánchez Bueno Además de que Lo encuentran En las redes sociales ¿Algún contacto Marcelito? Por supuesto Que sí Mi número De celular Al que me pueden llamar Para cualquier tipo De arreglo Composición musical Para las grabaciones Aquí en Marsan Studios Y si es que Por ahí Ya podemos salir A trabajar A algún evento Lo que sea Al 0998 815 289 Ahí está el contacto De Marcelito Nosotros ya Nos despedimos Agradeciéndoles A todos ustedes Siempre por mirarnos Siempre por estar pendiente Y por compartir También nuestros videos Suscríbase Normita Navarro Oficial Yo me despido Marcelito Sánchez También por favor Ya su despedida Y obviamente También lo vamos a hacer Con música Por favor Vaya pensando Que canción Nos va a dedicar Es que verdad O sea Si estamos aquí Con Marcelito Pues lo que nosotros Queremos Además de conocerlo También es disfrutar De su talento Así que Marcelito Por favor Por su despedida Por su despedida Y aquí está Muchísimas gracias Muchísimas gracias Normita Porque para mí Como digo Es una satisfacción Inmensa Volvernos a ver Volver a compartir Con todos ustedes Estos momentos Estos agradables De anécdotas De anécdotas Y de música También por supuesto Y que Dios Nos permita Seguir adelante Y no se olviden De seguirme también En YouTube Marcelo Sánchez Suscríbase Y disfruten De toda la música Que está ahí Por supuesto Que sí Así es amigos A propósito Marcelito ¿Va a hacer algún feed Usted en este tiempo? Sí Estamos hablando De los feeds Hay que preguntarle Bueno O sea Sobre todas las cosas Muy aparte De que Soy músico Yo pienso Que para mí Lo clásico Que dicen feeds Por ejemplo Es compartir Como lo que puede hacer Con Roberto Calero Lo que hice Con Danilo Parra Y con la Y se me va El nombre Del otro muchacho Y estamos preparando Casi se me va La sorpresa Estamos preparando También Y están Están todavía Como se llama En carpeta Y no De que vayamos Recién a grabarlo Sino De hacer su respectivo Lanzamiento Por ahí Unos tres proyectos más Sí Marcelito Estaremos muy atentos A todo lo que se viene En los hits De Marcelito Sánchez Producciones Y demás Qué grato Marcelito Gracias Momentos lindísimos Como siempre Lo veo extraordinario Tocando Y lo va a hacer Y nos vamos a despedir Como sólo él lo sabe hacer Con su estilo Marcelo Sánchez Si vengo a cantarte En esta noche Tal vez sea Mi última canción Solo quiero decirte Dos palabras Que sea franca Y me digas La verdad Ya no quiero Que me sigas Engañando Muchas veces Has jugado Con mi amor Y si sabes Y si sabes que el amor Es lo más grande No atormentes A mi pobre corazón Y si sabes que el amor Es lo más grande No atormentes A mi pobre corazón ¿Quién te obligó A decir Que me quieras Si tu cariño Nunca fue mío Nadie puso puñal En tu pecho Dime mujer Lo que has hecho Es jugar con mi corazón Nadie puso puñal En tu pecho Dime mujer Lo que has hecho Es jugar con mi corazón Extraordinario Un abrazo Amigos queridos Chau chau Huellas Con Normita Navarro